Las redes sociales se han derretido recientemente y no ha sido por causa de la ola de calor. Y es que la orgullosa madre Alice Campello ha querido compartir con sus seguidores una tierna imagen en su cuenta de Instagram. En ella muestra su faceta más maternal, con sus dos pequeños en brazos. La modelo se ha limitado a comentar en su publicación unos emojis con dos pollitos y dos corazones. Y la verdad es que no le han hecho falta palabras porque su cara de felicidad habla por sí sola. Con esta amorosa imagen en la que se puede ver a una Alice radiante, no es de extrañar que en pocas horas la publicación ya cuente con casi 300.000 likes y más de 1.000 comentarios, en los que no han faltado palabras de lo más sentimentales. Y es que aunque la modelo es madre primeriza, ya es toda una veterana experta en las redes sociales. Todo ello sin que haya pasado apenas una semana del parto. Parece que Alice se está recuperando de la mejor forma posible y sin perder ni un ápice del estilo que la caracteriza. Tampoco han faltado en su cuenta de Instagram historias de sus pequeños no menos amorosas, como esta en la que podemos ver a los recién nacidos Alessandro y Leonardo durmiendo a pierna suelta. No es de extrañar que la modelo y su marido Álvaro Morata se encuentren en un momento más que feliz de su vida. Por ello no cabe duda de que sus seguidores podrán continuar viendo imágenes como estas mostrando a su familia.